Sí, gracias a Dios, sabíamos que teníamos que ganar, pero no perder pisada a los equipos que vienen peleando arriba. Así que, gracias a Dios, pudimos hacer bien las cosas, pudimos tener un buen triunfo entre un gran rival. Jugaron dos tiempos diferentes. En el primero, gran parte lo dominaron, les permitió irse en ventaja. Se cayeron un poquito sobre el final, donde Atena tuvo algunas posibilidades de empatar. Sí, es cierto. Por ahí, en el primer tiempo, nosotros tuvimos el dominio de la pelota, creo que creamos más situaciones. En el segundo, nos reflejamos un poco, inconscientemente nos fuimos metiendo atrás. Y bueno, ellos obviamente tienen un buen manejo de la pelota, pero más allá de eso, tampoco nos inquietan mucho. Creo que al margen de la posición que tuvieron en la cancha en el segundo tiempo, lógicamente Atena obligado a ir a buscar el partido. Lo bueno de ustedes es que fueron ordenados, criteriosos con el quito de la pelota y certeros a la hora de contragolpear. Sí, eso es lo que tiene este equipo, porque tiene esa paciencia, hemos ganado eso para correr los partidos. Y bueno, nos plantamos en una situación de contragolpe, por ahí no lo podíamos tener, perdimos muchos rebotes. Pero creo que no perdimos el orden, tuvimos paciencia y cuando pudimos contragolpear lo hicimos, creo que lo hicimos muy bien. Aprovecharon muy bien los espacios que les cedió Atena, el producto que ellos van a buscar el partido. Eso fue muy favorable. Sí, eso pasa siempre. Cuando vos ponés a esperar al equipo, te dan esos espacios. Cuando salí contra, nosotros tenemos también jugadores que manejan bien la pelota. Así que creo que hicimos una diferencia en ese momento. Este triunfo sirve para que el equipo gane confianza. Eran, este banda norte que siempre quiere ser protagonista, ¿no? Sí, yo lo dije anteriormente, este es un equipo donde de a poco se va formando, pero hasta hay una institución que te da esa posibilidad, ¿no? Que de a poco se vayan formando los jugadores. Creo que estamos en un momento justo para los jugadores que están creciendo. Y bueno, con algunos que tenemos experiencia, creo que estamos haciendo un buen plantel y vamos a hacer un buen campeonato. ¿Se viene ahora el Atlético de Ile María, un partido de visitantes en una cancha complicada? Sí, sabemos que ellos tienen un juego de ellos, tienen un estilo propio de juego, ¿no? Una cancha grande donde por ahí hay que correr mucho. Así que es un partido que tiene que trabajarlo bien, ser inteligente. Y bueno, aprovechar va de espacio porque hay mucho en esa cancha. Muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias. Chao.